Gracias amigos por continuar con nosotros en nuestro programa de Libro de Cielo, volumen 16. Les damos la bienvenida al doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, buenas. Alejandro Carriga. Hola, qué tal, buenas tardes, noches. Y su servidora Elby Carrión. Damos comienzo con la lectura 1665, julio 1, 1924. El gran bien que lleva el alma al alma, el recuerdo de todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió en su vida. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía a mi último confesor difunto circundado de muchas personas que estaban todas atentas y como raptadas al escucharlo. Y él que decía y decía y se inflamaba tanto que hacía inflamarse a los demás. Yo me he acercado para oír lo que decía y con sorpresa mía oía que estaba diciendo todo lo que mi bendito Jesús me había dicho. Sus finesas de amor, sus finesas de amor, sus tantas condescendencias de Jesús hacia mí. Y cuando hablaba de las estratagemas de amor de Jesús hacia mí, él manaba luz, tanta de quedar transfundido no sólo él en esa luz, sino también aquellos que lo escuchaban. Yo he quedado maravillada y decía entre mí. El confesor no sólo lo ha hecho en vida, el decir las cosas de mi alma a los demás, sino también después de muerto lo sigue haciendo en la otra vida. Y esperaba que terminara de hablar para poderme acercar a él y decirle una dificultad mía, pero no terminaba y me he encontrado de nuevo en mí misma. Después, según mi costumbre, he seguido a mi amado Jesús en su pasión, compadeciéndolo, reparándolo y haciendo mías sus penas, y Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho. Hija mía, cuánto bien procura al alma el recordarse de mí y de todo lo que hice, sufrí y dije en mi vida. Ella, con compadecerme y haciendo suyas mis intenciones, y recordando una a una mis penas, mis obras, mis palabras, las llama en sí y las dispone en bello orden en su alma. De manera que viene a tomar los frutos de todo lo que yo hice, dije y sufrí. Y esto produce en el alma una especie de humedad divina, donde el sol de mi gracia se deleita en surgir y en formar, en virtud de esa humedad, el rocío celestial. Y este rocío no sólo embellece al alma de modo maravilloso, sino que tiene virtud de mitigar los rayos del sol ardiente de la divina justicia. Cuando encontrando a las almas quemadas por el fuego de la culpa, está por golpearlas, por quemarlas y secarlas de más. Este rocío divino, templando aquellos rayos, se sirve de ellos para formar el rocío benéfico, para no hacer castigar a las criaturas, y se constituye en humedad vital para no dejarlas secar. Oh, cómo simboliza la naturaleza, cuando después de un día de sol ardiente, las plantas están por secarse. Pero basta una noche húmeda, para que surgiendo de nuevo el sol, sobre aquella humedad, forme su rocío. Y en vez de hacerlas perecer, su calor sirve para fecundarlas, y llevar a su fin la maduración de los frutos. Más sorprendente es en el orden sobrenatural. El recuerdo es el principio de un bien. El recuerdo forma tantos sorbos al alma para darle vida. Cuando el bien, las cosas, se olvidan, pierden para el alma la virtud vital, y pierden su atractivo. El agradecimiento, la correspondencia, la estima, el amor, el valor. Y este recuerdo, no sólo produce en vida el origen de todo bien, sino también después de muerto, produce el origen de la gloria. No has escuchado a tu confesor difunto, cómo se deleitaba en hablar de las gracias que te he hecho. Era porque en vida las escuchaba, las recordaba, y su interior quedaba tan lleno hasta derramarlas fuera. Y ahora... Espérame un tantito. Es curioso. O sea, bueno, primero todo el cuadro del confesor, narrando, hablando de la divina voluntad, hablando de Jesús, a los bienaventurados. El gozo de los bienaventurados, y Él se transforma en luz. O sea, lo más probable es que Él no haya vivido en este ambiente, sino simplemente aquí lo dice Jesús, ¿no? Dice... En vida las escuchaba, las recordaba, ¿verdad? Así es. Dice, en vida las escuchaba, las recordaba, y su interior quedaba lleno hasta derramarlas fuera. Pero no dice, las vivió. Sí, ¿no? Entonces, bueno, este recordar las verdades, este hablar las verdades, este difundir estas verdades, aunque sea en el cielo, y perdón, pero digo aunque sea, porque en el cielo ya no se puede nacer vida. O sea, ya no hay esa posibilidad. Esto se hace vida aquí en la tierra. Si no es en la tierra, no se puede llevar a cabo allá. Entonces, definitivo, yo creo que necesitamos entender lo grande que es esto, lo grande que... Lo que significa conocer estas verdades. Y imaginémonos, por tanto, qué significará vivirlas. Y eso es lo que está hablando arriba. O sea, como un rocío, un rocío que nos vivifica, un rocío que nos revive, después de un día de sol intenso, de sequedad, y que es esa parte vital que nos hace retomar nuevamente la vida y tener la suficiente energía para salir, para seguir adelante. Entonces, realmente lo que le está diciendo son cosas muy como elementales, pero al mismo tiempo muy lógicas, y que necesitamos aceptarlas como nuestras, ¿no? Llegar a tomar los frutos. ¿De qué frutos habla? ¿De qué frutos está hablando? De la vida divina, de todo, ¿no? Que es Dios. Dice, y en vez de hacerlas perecer, su calor sirve para fecundarlas y llevar a su fin la maduración de los frutos. Y entonces, esos frutos son los actos divinos. Esos frutos es la vida divina que la criatura va a lograr llevar a cabo aquí. Y que esa es la finalidad de toda la creación. En que Dios pueda vivir su vida en una criatura aquí en el mundo. Así que, bueno, es... Y el fruto también podemos ser nosotros. Claro. O sea, cada uno de nosotros será... Yo diría que como un árbol que va a producir frutos sabrosísimos, y esos frutos serían el acto. Pero también nosotros somos acto. O sea, somos un acto de la divina voluntad. Por lo tanto, es un fruto que tiene que dar... Tiene que producir. Producir placer, gusto a quien lo coma. Sí. ¿Y quién lo come? Dios mismo. Sí. Ahora, el alma se convierte en un alimento para Dios. Jesús llega y se alimenta de Luisa. ¿Se acuerdan? Ajá. Llega y mete la mano y empieza a sacar unas bolitas blancas y se las empieza a comer. Ajá. Y entonces Luisa le dice, oye, ¿y eso de dónde salió? Ajá. Dice, estos son los actos que tú has hecho en mi voluntad. Y este es mi alimento, de esto me alimento. Así que nosotros podemos llegar a ser prácticamente alimento de él. Y hay cosas mayores todavía, pero bueno, eso después, cuando lleguemos a esas lecturas, lo diremos. Y también llega tanto a la iglesia, como dice aquí, hasta la iglesia triunfante, como la iglesia militante, y también a la iglesia purgante, ¿verdad? Claro. A todos llega. A todos llega. Los méritos, a la iglesia purgante, bueno, acelera un poco, les ayuda a purificarse más rápido. A nosotros, los que estamos en este mundo todavía, pues nos sirve de fuerza, de luz, de ánimo para enfrentar esta vida y esta prueba que estamos teniendo. A los del cielo, ellos es para mayor gloria y para mayor felicidad. Así que a todos, ¿no? Seguimos. Y ahora, ¿cuánto bien no le han aportado en la otra vida? Para él es como una fuente de bien, que desborda para bien de todos. Así que por cuanto más recuerde el alma lo que a mí me pertenece, las gracias, las lecciones que le he dado, tanto más crece en ella la fuente de mis bienes. Y no pudiéndolos contener en sí, desborda para bien de los demás. Imaginémonos qué bienes tendrá Luisa en el cielo. No. Sí. Mucho menos. ¿Qué bienes tendrá María? Sí, pues mucho más. Fíjole, es increíble, ¿no? Bueno, pues, claro, nunca vamos a lograr llegar a esa plenitud, pero cuando menos vamos a tratar de tomar de ellos, de ellos. Y también decir, aquí estoy junto con ustedes, tratando de llevar a cabo, estoy tratando de compartir con mis hermanos, ¿no? Tratando de darles a los demás también algo de lo que yo he recibido. Y sobre todo, adiós. Con que nos toque una huertita en el país que les tocó a ellas. Una huertita, bueno. Para decirla tantito, ¿verdad? ¿Y en qué país les tocó a ellas? No, ellas como dueñas de un país. A mí me tocará una huertita, si tengo suerte, es lo que hay dentro de ese país. Perfecto. Pues ya con esa huertita serías muy feliz, ¿no? Serías mucho gozo. Muy bien. Vamos a la siguiente. Claro que sí. Continuamos con la 1666, junio 6, 1924. Jesús quiere encerrar en Luisa su voluntad, haciéndola partícipe de todos los actos que contiene para formar su vida y salir como de una segunda madre para venir en medio de las criaturas, para hacer conocer y cumplir el fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra. A ver, es que el título ya tiene muchas cosas que ver, ¿no? Sí. Quiere encerrar a Luisa en su voluntad para participarle, o sea, hacerle, darle como suyas todos los actos que contiene. Para que se forme su vida, pero en Luisa, ¿sí? Y luego que Luisa, como una segunda madre, dé a luz. ¿Y qué es lo que va a dar a luz? Pues el fiat voluntas tua como en el cielo. Todo lo que tiene en su interior, que es esa vida divina, que es esta voluntad divina. Y eso lo tiene que dar a luz para todos nosotros. Nosotros somos, ¿cómo diríamos? Como los receptores de esa vida divina que está saliendo de Luisa y que está queriendo llegar a nosotros para tomarla, hacerla nuestra y luego también de nosotros sacarla a los demás. O sea, no es quedárnosla y decir, ya la tengo. Bueno, sí, ya la tengo, pero la voy a hacer crecer y luego la voy a sacar en medio de toda la familia humana, ¿sí? Para que se logre esa finalidad del Padre nuestro, del hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. La primera que la debe encerrar es Luisa y después pasamos nosotros. Sí, Luisa es el total, ¿sí? Ahora de ella sale y, bueno, cada quien va a tomar lo que quiera tomar. Cada quien va a llegar a una estatura de acuerdo a lo que la criatura quiere. Pero lo poquito o mucho que tomemos tiene que hacer su efecto en nosotros y podemos ser, como el confesor, relatores de lo que hemos aprendido, relatores de todas las palabras de Jesús y convertirnos en luz y convertirnos en el punto de gozo de los demás. Pero también podemos llegar a ser vida divina. O sea, eso ya cada quien lo decide y no va a haber comparación entre la vida divina y las personas que hicieron actos. Me encontraba en mis acostumbradas y duras penas de la privación de Jesús. Me siento bajo el azote de una justicia que me castiga con mucho rigor, sin la mínima sombra de piedad. ¡Oh, justicia punitiva de Dios! ¡Cuán terrible eres! ¡Pero más terrible cuando te escondes a quien te ama! Tus flechas me serían más dulces si mientras me castigas, aunque me hicieras pedazos, ni Jesús estuviera conmigo. ¡Oh, cómo lloro mi suerte! Es más, quisiera que cielo y tierra todos lloraran conmigo la suerte de la pequeña exiliada que no solo vive lejana de su patria, sino abandonada aún por su Jesús, que era el único consuelo, el único apoyo de su largo exilio. Ahora, mientras mi pobre corazón nadaba en la amargura de su dolor, mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior en acto de dominar todo. Tenía sus manos como muchas riendas y cada una estaba atada a un corazón humano. Así que por cuantas criaturas existían, tantas riendas estaban en sus manos. Y después me ha dicho, Hija mía, el camino es largo. Es más, cada vida de criatura es un camino distinto. Por lo tanto, conviene mucho caminar y por todos los caminos. Todos estos caminos los recorrerás tú, porque debiendo encerrar en ti mi voluntad, debes encerrar todo lo que ella contiene. Y a ti conviene hacer todos los caminos de cada criatura, junto con mi voluntad. Así que en mi voluntad tienes aún mucho por hacer y por sufrir. ¿Quién me nombra? ¿Qué es lo que le está diciendo? Pues que ella tiene que atar todo también. Y hacer todos los caminos de cada criatura. Los caminos de cada criatura y rehacer todo lo que las criaturas han hecho. O sea, tomarlo, rehacerlo y ofrecerlo, entregarlo a la divinidad como reparación. Y algo que es curioso, porque dice, debes encerrar todo en lo que ella contiene. Y a ti te conviene hacer los caminos de cada criatura. En mi voluntad tienes aún mucho por hacer. En alguna otra lectura le dice que su misión es muy larga y será de toda la eternidad. O sea, tú tendrás que pasar tu cielo subiendo y bajando. Es algo curioso. O sea, subiendo al cielo, bajando a la tierra. ¿Para qué? Para ayudarnos. Para darnos esa ayuda, ese estímulo. Y quizá muchas de las cosas que se van entendiendo, que se van esclareciendo en todo este mar de verdades, sea por efecto de Luisa directamente. Hay que ponerle una silla aquí con nosotros. Estaría bueno en la cuarta silla, el cuarto poder. En fin, creo que esto es conveniente. Y recordar que la vida de cada uno de nosotros ha sido vivida cuatro veces. O sea, nada más como recordatorio. La primera vez por el Verbo Eterno en el cielo desde toda la eternidad. La segunda vez por el Verbo Eterno, pero encarnado, aquí en la tierra, para rehacer lo que el pecado había deformado. La tercera vez, porque Jesús asocia a María en esta obra y María tiene que vivir la vida de todos nosotros para reparar a la divinidad. Y la cuarta vez en Luisa, porque Luisa es la fundadora de este reino ya entre las criaturas salidas de pecado original, tiene que vivir la vida de todos nosotros para rehacerla y lograr que la divinidad diga sí, se los doy a todos. Seguimos. Yo al oír esto, oprimida y cansada como estaba, he dicho, mi Jesús es demasiado. ¿Quién puede recorrerlos? Estoy ya demasiado cansada y además tú me dejas sola y yo sin ti no sé hacer nada. Ah, si te tuvieras siempre conmigo, podría recorrerlos, pero hay de mí, tú me dejas y yo no sé hacer nada. Y Jesús ha agregado, no obstante, estoy en tu corazón guiando todo y todos estos caminos fueron recorridos por mí. Todo encerré, no dejé escapar ni siquiera un latido, ni una pena de cada una de las criaturas. y tú debes saber que debiendo encerrar en ti como centro de vida a mi voluntad, es necesario que mi supremo querer encuentre en ti todos los caminos y todo lo que hizo tu Jesús, porque le son inseparables. Basta no aceptar una sola cosa de lo que él contiene para que no pueda formar su centro ni tener su pleno dominio, ni puede tener su punto de partida en ti para hacerse conocer y dominar a los demás. Lo tendrá por sí mismo, pero no por ti. Ve entonces cuán necesario es que tú abraces a todos y hagas el camino de todos, tomando sobre de ti las fatigas, las penas y los actos de todos. Si quieres que la majestad de mi querer descienda en ti para hacer desde ti su curso. Sorprendida al oír esto, he dicho, amor mío, ¿qué dices? Tú sabes cuán pobre soy y en qué estado me encuentro. Y además, ¿cómo puedo yo encerrar toda tu voluntad? A lo más, con tu gracia, puedo hacerla, vivir en ella, pero encerrarla es imposible. Soy demasiado pequeña y no puedo contener una voluntad interminable. Y Jesús. Hija mía, se ve que no quieres comprenderlo. Muy curioso, ¿no? O sea, no es que no se comprenda, no quieres comprenderlo. Quien quiere encerrar en ti esta voluntad debe darte la gracia y la capacidad de contenerla. ¿No encerré acaso todo mi ser en el seno de mi celestial mamá? Tal vez me encerré solo en parte y en parte me quedé en el cielo. Ciertamente que no. Y con encerrarme en su seno, no fue ella la primera que participó en todos los actos de su creador, en todas las penas, fundiéndose conmigo para hacer que nada omitiera de todo lo que yo obraba. No fue ella mi punto de partida, desde donde salí para darme a las demás criaturas. Si esto hice con mi inseparable mamá para descender al hombre y cumplir mi redención, no puedo hacerlo con otra criatura dándole gracia y capacidad de encerrar mi voluntad, haciéndola partícipe de todos los actos que contiene para formar su vida y salir como de una segunda madre, para venir en medio de las criaturas, para hacerme conocer y cumplir el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra. ¿No quieres entonces tú ser el punto de partida de mi voluntad? Pero, ¿cuánto costó a mi reina madre ser el punto de partida de mi venida a la tierra? Así te costará a ti ser el punto de partida de mi voluntad para hacer su aparición en medio de las criaturas. Quien todo debe dar, todo debe encerrar. No se puede dar sino lo que se tiene. Por eso, hija mía, no tomes a la ligera lo que se refiere a mi voluntad y lo que te conviene hacer para que forme su vida en ti. A mí es la cosa que más me interesa y tú debes estar atenta para seguir mis enseñanzas. Bueno, ¿qué le está diciendo? O sea, igual que mi madre tuvo que sufrir tantísimo, también a ti, porque esta obra es una obra universal, esta obra es la corona de las obras de Dios y te tocará sufrir. O sea, no hay forma de que el reino de Dios se forme en la tierra sin el sufrimiento. No hay forma de que un alma entre a vivir en la divina voluntad sin el sufrimiento. O sea, en el gozo definitivamente no. Recordemos que el puente de unión entre Dios y la criatura es una cruz. Así que por esa cruz tenemos que pasar. Es una cruz a la cual Jesús nos deja encargados cuando toma la cruz y le dice cruz bendita, cruz adorada. O sea, a ti te encargo, te pongo a todos mis hijos a tu cuidado. Tú los guiarás, tú les darás todo lo necesario para poder llegar. Cosa curiosa, el sufrimiento es algo necesario para llegar a este reino. E importante, ¿verdad doctor? Importante, claro. No hemos todavía conceptuado exactamente qué es lo que Él nos está diciendo. Pero basta decir que el solo hecho de vivir en la divina voluntad es una crucifixión total. Total. Porque es cada acto, en cada acto hay que dejarlo clavado a la cruz de la divina voluntad para que sea ella la que ponga todo lo suyo para que nuestra voluntad pueda actuar, pero sin lo nuestro. ¿Sí? En fin, son lecturas que en realidad nos han ido llevando. Este libro 16 ya es un libro muy, muy empieza a profundizar mucho y bueno, lógico, de aquí en adelante todos los libros cada vez será más y más y más. Pero vale la pena el tomar estas últimas palabras del dictado donde le dice por eso hija mía no tomes a la ligera lo que se refiere a mi voluntad. No es algo más de lo mismo. No es una santidad más. No es algo que puedas congeniar con todo lo demás. No lo tomes a la ligera. Dice lo que se refiere a mi voluntad y lo que te conviene lo que te conviene hacer para que formes su vida en ti. A mí, o sea, a Jesús, la cosa que más le interesa es esta. O sea, este hacer su voluntad como se hace en el cielo. No le interesa todo lo demás. Todo lo demás ha sido camino. Todo lo demás ha sido un acercarse a esta realidad. Si esto no lo entendemos, entonces Jesús nos va a decir como le dijo Luisa, eres, no has entendido nada. Se ve que eres una niña en conocimiento de mi voluntad. Si esto no lo no lo tomamos en realidad como como algo que nos está diciendo por amor, definitivamente no, no tenemos posibilidades de poder llegar a esa meta que es transformar la vida divina en nosotros. Así que, bueno, y sobre todo lo que más le interesa a Jesús y por qué será lo que más le interesa. Es mi vida. Y es el motivo de la creación. Es el motivo de la creación y es porque es el punto en donde Él recibirá toda la gloria que desea recibir. así que pongámonos las pilas ya en lenguaje aquí de nosotros. Pongámonos las pilas para entender que si le quiero dar amor, que si le quiero dar una verdadera adoración, que si le quiero dar un gusto, que si quiero hacer feliz a Jesús, la única manera de poder lograrlo en plenitud es esta. Si me decido a seguir con lo anterior, está bien, Él recibe la gloria, recibe honor, recibe todo, pero no es lo que más le interesa y si no es lo que más le interesa, no es lo que más lo glorifica. ¿Sí? Claro. Y ese debe ser nuestro interés, bueno, si lo amamos, el hacerlo feliz a través de lo que Él quiere, como Él quiere que lo hagamos feliz. Así es. Con sus mismas obras, con su mismo amor, con todo lo de Él. Así es. Y en el momento en que esto se llevara a cabo, empezaríamos a transformar este mundo en cielo. Transformarlo, el mundo. Empezaríamos por el mundito que somos cada uno de nosotros. Pero este mundito empieza a extenderse alrededor. Empieza a extenderse por los más cercanos que aunque que no acepten esto, pero van a ver el comportamiento o la actitud de la persona. Y eso empezará a hacerlos entender que hay algo más. Y se verán rodeados por ese halo de luz que sale de aquella alma. Igual que San José. San José no vivió en este ambiente. San José no tenía la vida divina, pero vivía en aquella casita de Nazaret en donde María y Jesús eran la plenitud de la vida en la divina voluntad. En los dos, Jesús porque él es la divina voluntad y María porque la tenía en totalidad. Pero es toda esa luz que emanaba de ellos. Estaba San José ahí. Por fuerza tuvo que haber influido e hizo de San José un portento de santidad como lo es. Así que, amigos, esta es como la parte final de este libro que creo que nos ha llevado por caminos muy interesantes. Y pues no queda más que agradecerle aquí a nuestro equipo. A Elvi y a Alejandro y a nuestro equipo técnico. Y ya el próximo programa empezamos con el libro 17. Con el libro 17. Así que pues muy buenas noches y que esto realmente lo continuemos todos. Voy a decir lo último que dice aquí Luisa, doctor, que yo creo que sería para todos que dice gracias a Dios y siempre sea bendito quien usa de tanta bondad hacia la última de sus criaturas. Y así nos debemos de considerar todos lo arruin. Y arruin con sus criaturas. Así es. Pues hasta luego amigos. Hasta luego. Gracias.